Somos el 50% de lo que oye. Para mí, un productor es un traductor. Es como que te vas metiendo mucho en la cabeza de la persona. ¿De qué quieres que vaya al tema? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te gustaría contar? Yo quiero que la gente vea esto. Porque lo que pasa aquí muchas veces es magia. Antes el productor era un técnico más. En plan, estaba ahí y punto. Me di cuenta que necesitaba ser independiente. Oye, voy a sacar un disco yo, ¿sabes? Como productor. ¿Confías en mí? ¿Quieres sacarlo en el disco? Perfecto. Yo había trabajado ya con muchos artistas. Y dije yo, ok, ¿qué pasaría si yo de repente también saco un disco como ellos? ¡Saki! Ya tenemos que dar la cara, ya podemos hacer discos. Ya las discográficas dicen, hostia, ¿que va a sacar este productor un disco? Hostia, pues qué fit pondrá, ¿sabes? Soy yo quien lidera el proyecto, por así decirlo, ¿sabes? Entonces son los artistas los que se vienen a mi mundo, por así decirlo, y se dejan llevar. Has traído poca ropa, yo creo. Es como que salió la peli de Alineado, ¿de qué? La peli de Alineado. La de estos se las quiero poner al que ve, para el look que lleva. La imagen del productor antes era el friki encorvado con su ordenador y diciendo, mira esta base, mira esta base, te vendo esta base por cien euros. Yo me acuerdo que desde que empecé lo de Kawasaki, yo quería currar para Peña, siempre con la imagen de productor y tal, pero claro, te llega un punto que ya dices, hermano, si estoy trabajando, pues eso, con el Jumbi, con el Kady, la Nina, no sé qué. Hostia, si hago yo lo mío, porque claro, cuando llegan a mi casa a grabar, yo decía, te enseño los que creo que vas a pillar y ahora te voy a enseñar mis temas, los que a mí me molan, los que a mí me molaría hacer. Hola, bienvenidos al vídeo de Turbulencia. Espero que se lo disfruten y si se marean, usen la bolsa para votar. Y más de uno decía, hostia, pues sí, pues este me renta, pum, y lo sacaba. Yo decía, hermano, ese tema es la polla y era como mi movida muy única. Nadie te va a hacer un beat como ese rollo porque es rollo Kawasaki, es metraqueo, es asesinato, ¿sabes? En plan en reggaetón. Yo no tenía esa pretensión de querer ser protagonista, pero sí de que, por lo menos, si se visibilizan mucho más los productores, los artistas de repente saben que existes, ¿sabes? De repente el artista quiere trabajar con ese productor. Eso para mí fue un cambio increíble y beneficio, bueno, para mí para muchísimos productores, ¿vale? Vale, quiero arreglar una cosa del pregoro, o sea, voy a escribir un poco del pregoro, ¿vale? Vale, igual eso a la instrumental hay que darle una vuelta también para que tenga diferentes momentos, ¿sabes? El disparador que yo tuve para hacerlo fue porque yo había trabajado ya con muchos artistas, y dije yo, ok, ¿qué pasaría si yo de repente también saco un disco como ellos? Con mi regla, mi sonido, mi imagen, mis videoclips. Y también que había otros productores de mi círculo que lo estaban haciendo, Selecta empezó a hacer un proyecto suyo, Kawasaki creo que lo estuvo haciendo, Skyhook también. Yo sé que mucha gente conoce mi música y realmente no me pone una cara tampoco. Y por mí todo bien, ¿sabes? Sí que a nivel de visibilidad y tal sí creo que se ha dado un paso adelante. Y en general creo que cada vez hay más peña que desintereso por la música y que no se queda solo en escuchar una canción, una playlist, sino en plan, les gusta indagar y por eso es más público para todo el mundo, ¿no? Sí. ¡Venga! ¿Qué haces? ¿Baseline primero o melodías? Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Sacar el disco de Munchies surgió un poco de la necesidad de... Bueno, cuando me di cuenta que necesitaba ser independiente. ¿Quieres recordar eso? Sí. Ok, sigue. Puedes trabajar con muchas personas pero a la vez necesitas poder tener tu estilo de vida y decidir lo que quieres hacer. Entonces se me ocurrió esta idea y el proceso básicamente empezar a plantear quién me gustaría que estuviese en el disco, empezar a contactar a gente. Pedí a la gente, oye, ¿confías en mí? ¿Quieres sacarlo en el disco? Perfecto. Tener un disco desde Mare José Hierbo, a Soto Asa, a Morad, es como... ¿Cómo es esto posible, no? Sí que es verdad que los artistas de la nueva generación han dado mucho apoyo a los productores a que se visibilicen, incluso a que se les vea como un 50-50. Pero yo tengo el chip todavía de servir el chip ese de... La música es tuya, yo estoy aquí para ayudarte. Todavía tengo ese chip y tengo que cambiarlo. La idea que tenemos los productores de que nos van a decir que no, con muchas personas los temas, no fui en plan rollo... Oye, mira, hacemos un tema para mi disco. Es como, vamos al estudio a hacer música. El rol de productor siempre fue algo masculino. Siempre era el productor. Siempre fui súper autodidacta. Todo me lo enseñé yo, componiendo y tal, cantando, tocando la guitarra. Y cuando me mudé a Madrid, no sé qué carajo cambió en mi cabeza. Como que empecé a pensar, no, pero soy chica, yo no puedo producir. Yo tengo que cantar. Me fichó una discográfica. Y el plan era hacer un poco como productito, porque era chiquita y tal. Entonces me empiezan a pasear por un montón de productores. Todo genial, hice. Dubstep. Rap en español. Hice lo que te puedas imaginar, todo, con todo el mundo, ¿no? Y como que yo estaba re incómoda porque sentía todo el rato que hablábamos un idioma diferente. ¿Quieres hablar tú otra vez? No, no, no. Bueno. Y llegó un momento que me quemé un montón y dije, mira, nadie me entiende. Entonces como que mandé toda la mierda, paré todo, justo suspendo. No sé si sociales o qué carajo, como historia, suspendí y mi viejo me castiga. Me dice, te tirás un mes entero sin salir de casa, no sé qué. Y yo como, bueno. Como yo estaba castigada y eran vacaciones, no tenía que hacer nada, me quedaba produciendo. Entonces, un tema, otro tema, otro tema todas las noches y un día le digo, che, tengo un disco hecho. Yo me empecé a interesar, antes que por producir, por coleccionar discos de jazz, soul, funk y descubrí la figura de los digis y del sampling. Entonces es como todos los discos que yo tenía en mi casa dije, los puedo utilizar para hacer música desde mi casa, sin saber tocar el instrumento ni nada, ¿no? El proceso creativo de los primeros trabajos era súper libre porque no teníamos ni puta idea, básicamente. Sobre todo, pues el primer disco que hice fue el Skydrog 1 con Pedro Ladroa. No sentíamos que estábamos haciendo nada, ¿sabes? Estábamos pasándonoslo bien y realmente cuando Pedro vino sabía mucho más que yo de producir. Yo estaba ahí como en plan de, bueno, tal, ¿sabes? Escuchábamos mucha música en el parque, yo qué sé, con los colegas, mira, este tema. Eso te habló de la época del Breakbeat desde Andalucía. Estábamos con el móvil lleno de archivos MP3, ¿sabes? Y nos lo poníamos entre nosotros, plan, mira, escucha. Entonces yo dije, me fliparía hacer música, pero como que lo tenía ahí en plan, te imaginas, ¿sabes? En plan, una locura. Pues nada, si quieres, abro el proyecto y se te amo la movida esa. Venga, venga, vale, vamos, vamos a darle. Y me acuerdo que pillé el tema de Soulja Boy, de Kiss Me To The Phone, y me descargué un loop de reggaetón. Pues eso lo metí así en el Sony Vegas, en un programa de edición de vídeo, y sonó guapo. Y dije yo, hostia, pues he hecho un tema de reggaetón a partir de un tema de Arendt. Y me acuerdo de una persona que me dijo, hermano, pero eso no se hace con eso, eso se hace con este programa. Y me enseñó el Fruity Loop y ya exploté. De este plug, pues saqué la movida que se transformó en ese. Es como un poco más filtradito, no tan... La electrónica sería ahí buscar el máximo, ¿sabes? Pero aquí no, aquí es como acompañar la vocecita y que vaya todo muy fluido y ya. Tú tienes algo que me llama la atención. Tú tienes algo que me causa mi tensión. Yo creo que el cambio este que hubo de la figura del productor antigua, yo creo que es gracias a esto. Y yo creo que esto y poder en, yo qué sé, como mucho, tres horas, bajarte, habletón, trescientos plugins, trescientas cosas y empezar a jugar, se pueden hacer locuras desde aquí. Y esa es una de las tomas que hicimos. Yo empecé con esto en la producción fue porque vi un vídeo en YouTube de Farré Williams en el estudio, dejó la cámara, creo, una cámara grabando, y se veía como comenzaba una idea. Cuando yo vi eso dije, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Me di cuenta que la gente estaba muy interesada en el proceso creativo y, sobre todo, como entrar en ese mundo y ver la figura del productor con el artista en el estudio, yo quiero que la gente vea esto. Porque lo que pasa aquí muchas veces es magia, es loco. Poder regalar eso es increíble. Gracias a la red, obviamente, hay un escaparate ahí que antes no se veía. Yo me di cuenta que cuando yo enseñaba algún sonido o algún proceso en TikTok o mi estudio, que para mí es como mi templo, ¿sabes? Ahí se hace todo. A la peña le flipa ver dónde se ha grabado el guau, por ejemplo, con Quevedo y con Israel B. La peña está en plan, ¿y qué micro es? Y crea una actividad que eso antes, obviamente, no existía. Cuando vos haces eso y se lo mostrás al público, no solamente le estás enseñando el tema, le estás enseñando, che, mirá, esto se puede hacer. Y además de que ya les guste la letra, tu estética, sumando ahora cómo producís o las ideas que tenés o las cosas que se amplias o cómo hacer las cosas, le estás como echando una mano de, che, lo podés hacer vos también. Y eso como que despierta un montón, joder, darle una oportunidad a la gente de expresarse y de hacer las cosas ellos y, al final, en su ordenador, en casa, es una locura. Esta nueva generación viene sin freno. Y cada semana hay música nueva. Eso nunca antes había pasado. Esta nueva generación ha crecido con esa mentalidad y te exigen ese volumen de trabajo. Dejas de ser el productor, por así, de moda. ¿Has tenido tu momento? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el que trae el nuevo sonido? Romper las reglas es lo mejor que puedes hacer, ¿sabes? Y gracias a eso ha salido el reggaeton, ha salido el trap, ha salido el todo. Y te hablo de urbano, pero también te puedo decir de hardcore, de rock, ¿sabes? Hay mucho estilo que han salido gracias a no tener ni puta idea de hacer algo y que te salga otra cosa. Cualquier música, mientras se inspire a alguien para hacer algo nuevo, perfecto, ¿no? Todos los que participamos vamos abriendo camino. La movida es que generación tras generación esté la cosa un poco mejor que antes, es lo que yo considero. O sea, estás haciendo música y lo otro es, estás haciendo música pero con tu cara. Es lo mismo. O sea, al final es la misma cosa. Lo que pasa es que ahora estamos poniéndole como esa etiqueta de ¡Hostia! Que alguien ha hecho este tema, que no ha salido del éter, literalmente. Entonces, claro, yo creo que eso, como mientras más tiempo pase, más se va a estar unificado y ya casi no va a tener ningún sentido separarlo. Sería el sueño de todo productor que se normalice la movida y sea como, vale, este tema que es para el productor, para el artista, para el cantante. Yo no voy a decir artista, los artistas son los dos. Pero que sea normal ya. Te confiano. Teofelica. Ya está wie. Teofelica.